Hola a todos, hoy les traigo una teoría sobre Pixar, de cómo los personajes de sus películas se relacionan entre sí para explicarnos, tal vez, nuestra propia historia. Antes de comenzar, si les gustó el vídeo, por favor suscríbanse o denle me gusta al vídeo y no olviden revisar la descripción, dedicado especialmente para Monster. A continuación les presenta una teoría que afirma que todos los personajes de las películas de Pixar están conectados de alguna manera. La llamada teoría Pixar incluye las cintas producidas por esta compañía en orden cronológico a partir de Toy Story. En Valiente Brave, una historia que se lleva a cabo en un reino escocés de la Edad Media, se explica por qué algunos personajes animales de Pixar se comportan como seres humanos. Mérida, personaje central de Valiente, descubre que puede resolver sus problemas a través de la magia, pero sin darse cuenta transforma a su madre en un oso, este oso tiene un comportamiento extraño pues es un humano atrapado en un cuerpo con funciones animales y por eso no se puede comunicar normalmente con otros humanos. La bruja que enseña a Mérida las artes oscuras, vive en un lugar donde objetos como escobas y trastos tienen aparente vida. La bruja será importante más adelante en el recuento. Siglos después y luego de que los humanos atrapados en cuerpos de animales se reproducen, la población de este tipo de seres va aumentando y con ello su desarrollo intelectual que gradualmente los hará hablar. Luego se presentan dos progresiones, la progresión de los animales y la de la inteligencia artificial. Las siguientes películas de Pixar establecerán una lucha entre humanos, animales y máquinas. La guerra con los animales se hace presente en Ratatouille, buscando a Nemo y Op. Bichos no entra aquí. En Ratatouille vemos como los animales empiezan a experimentar más con su creciente humanización. Remy quiere cocinar, algo que solo los humanos hacen, entabla una relación con un pequeño grupo de humanos y logra el éxito. Mientras tanto, el villano de la historia, el chef Skinner, desaparece. ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo con su nuevo conocimiento sobre las capacidades recién adquiridas por los animales que incluso los hace más competentes que muchos humanos? Es posible que Charlotte Moons, antagonista en App, se haya enterado de este rumor, lo que le habría dado la idea de implementar dispositivos que le permitieran utilizar la inteligencia de los animales. Entonces desarrollaría los collares traductores que utilizan sus perros. Mismos perros que lo ayudarían a cazar el ave exótica en América del Sur. Aunque Moons había llegado a América del Sur años antes del descubrimiento de Remy como rata cocinera, no se especifica en qué momento Moons se enteró de la noticia, probablemente mientras ya estaba en su obsesiva caza le llegó la información. En Toy Story 3 hay un dato que puede ayudarnos a ubicar el tiempo en que suceden estos acontecimientos, pues en la habitación de Andy hay una postal con una foto de Carl y Ellie, pareja anciana de App, con sus nombres, apellidos y domicilio, en el que se indica que Ellie habría muerto recientemente, por el año 2010. Al inicio de App, quieren forzar a Carl para que abandone su casa por los planes expansivos de una compañía constructora, es aquí donde entra Wallet. ¿Recuerdan qué compañía es responsable de la contaminación de la tierra y de terminar con la vida sobre ella en un futuro lejano, debido a sus acciones de expansión? Efectivamente BNL. En Wallet se nos explica en un comercial de la compañía, que tras la destrucción de nuestro Habitat, BNL tomó incluso el control de muchos de los gobiernos del mundo, algo así como una dominación global en todos los sentidos, no sólo económicamente. Luego, embuscando a Nemo, toda una población de criaturas marinas se une para salvar a un pez capturado por seres humanos. Una vez más es mediante un anuncio publicitario ficticio, que nos enteramos de la presencia de BNL, quien aparentemente hace investigaciones cerca a la recife de coral donde vivía Nemo. Cada vez más los animales ganan protagonismo a los personajes humanos de Pixar, demostrando mayores capacidades intelectuales, de comunicación y cooperación entre ellos. También embuscando a Nemo se nos presenta el caso de Dory, una pez que tiene problemas de memoria a corto plazo, algo que nos puede indicar lo rápido que ha estado evolucionando este tipo de criaturas animales con capacidades humanas. Dory sería un eslabón perdido en esta cadena de acontecimientos. Hasta aquí dejamos el blado animal, para hablar de inteligencia artificial, empezaremos con los increíbles. Woody, el villano de la película, comete genocidio contra los humanos con superpoderes para vengarse de Mr. Increíble. ¿Y cómo es que mata a todos los superhumanos? Pues creando el Omnidroid, Killebot, que aprende todas las habilidades de los superhumanos y se adapta. El Omnidroid se convierte finalmente en Woody, es decir se apodera de él, lo que nos hace pensar que las máquinas siempre lo controlaron para luchar contra la mayor amenaza que enfrentan los robots, la raza de superhumanos. ¿Pero por qué las máquinas se quieren deshacer de los seres humanos? Sabemos que los animales odian a los humanos porque contaminan la tierra y experimentan con ellos, pero ¿qué tienen las máquinas contra los humanos? Este tema comienza así abogado en Toy Story, donde se aprecia como los humanos acostumbran utilizar a los objetos, juguetes, y luego simplemente desecharlos. Durante las tres cintas de la serie vemos a varios juguetes hartarse de esto. Entonces los juguetes al no estar conformes con su status quo, reaccionan de forma hostil contra los humanos. Para Toy Story los superhumanos de los increíbles ya casi están extintos. La historia de los increíbles está ubicada de las décadas de los cincuentas a ochentas mientras que la historia de los juguetes comienza en la segunda mitad de los noventas. Con menos superhumanos merodeando, la raza humana parece más vulnerable que nunca. Las máquinas los detestan y los animales quieren levantarse en su contra. Es donde la inteligencia artificial comienza a tomar mayor fuerza. Las máquinas crean entonces una compañía sin rostro para comenzar con su plan de dominación mundial, nace la BNL. Por cuáles sabemos pues que la batalla entre humanos, animales y máquinas, es ganada por los seres con inteligencia artificial, debido a que en la película el único animal que aparece es una cucaracha y los humanos, gordos y torpes, permanecen bajo el control de la compañía sin rostro, BNL. Cuando BNL destruye el hábitat terrestre, la humanidad se embarca en acción una especie de arca de novie, como último esfuerzo para intentar salvar la raza humana. En acción los seres humanos no tienen ningún propósito de existencia, más que tener cubiertas sus necesidades por las máquinas. Las máquinas han hecho que los humanos dependan para todo de ellas, los tratan como antes los humanos trataban a sus juguetes. En la tierra se habrían quedado muchas máquinas, como las que aparecen en Kars, sin embargo eventualmente se extinguirían, pues aunque las máquinas luchaban por el poder contra los humanos, nunca se deshicieron de ellos pues los necesitaban. Bueno, luego de que Wally y Eva, salvan a la raza humana, llevándola de regreso a la tierra, las personas reconstruirían el hábitat terrestre y la sociedad. ¿Qué es lo que pasa después? Al final de los créditos en Wally aparece la imagen de un zapato que contiene el último vestigio de vida vegetal, una plantita que se convertiría en un gran árbol, sorprendentemente parecido al árbol alrededor del cual se desarrolla la historia de bichos. Pues sí, al parecer bichos está ubicada luego de la reconstrucción del hábitat terrestre por eso no hay muchos humanos, ningún ser humano aparece en la película, pues aún no se han esparcido por todo el planeta. Luego entonces, los insectos que aparecen en bichos no sólo tienen habilidades o capacidades humanas, han desarrollado actitudes y vida social como lo hacen las personas. Tienen bares, ciudades, amoríos, son alcohólicos, en fin. Además viven más que los insectos que conocemos actualmente lo que nos hace pensar en una serie de mutaciones genéticas y evolución entre especies. Entonces al final, ¿qué resulta de la lucha entre humanos, máquinas y animales? Todo nos hace suponer que esto deriva en la creación de una nueva raza de Monsters, es donde llegamos evidentemente a Monsters Inc. Al parecer llegó el momento en que los animales y los humanos debieron cruzarse para seguir vivos sobre la tierra, de alguna manera. Pero ¿cómo es que entonces los Monsters aprovechan la energía de los gritos humanos, si estos como tal ya no existen? Pues bueno, los empleados de Monsters Inc viajan a través del tiempo por medio de su sistema de puertas, y no a través de diferentes dimensiones, como se pudiera pensar. Luego entonces, los Monsters conservarían un poco de su instinto anti-humano, por eso les asusta el contacto físico con ellos y prefieren de principio la energía producida por el miedo, luego al derivar su propio tabú anti-humano, se darían cuenta que la energía positiva de las risas les es más útil. Entonces Monsters Inc. sería la película más futurista de Pixar, cuando los hombres, las máquinas y los animales encontraron finalmente una manera de coexistir en armonía. Pero aquí no acaba la teoría. ¿Qué pasó con Boo? Ella vio lo que pasaba en el futuro y como los animales eran más hábiles que los humanos de su tiempo, cuando crece se obsesiona con encontrar a su amigo Sully y comprende que las puertas del armario son la clave, finalmente encuentra la manera de viajar en el tiempo y entonces se convierte en, la bruja de valiente. Como recordarán la bruja de valiente siempre está atravesando las puertas y es porque desarrolló esa habilidad tras sus experimentos al viajar en el tiempo. Ella viajó a la edad media para estar más en contacto con los orígenes de la magia que le permitan encontrar a Sully. Y de hecho es posible que la obsesión de Boo por Sully, sea amor entre individuos de diferentes edades, razas y épocas, tal vez si algún día se encuentran en el tiempo lleguen a encontrar la clave de la vida en el universo, al menos en la versión de Pixar. Gracias por ver el video.